Estamos en Villa de Mayo para hacer el sorteo correspondiente al mes de octubre. El camarón se ríe. Vamos a hacer tres sorteos, o sea, va a haber tres ganadores. Tres ganadores, cada uno se va a llevar dos vinos. Acá en esta caja están como todos los sorteos que hacemos. No están todos, como dijo Nal, están los papelitos de todos los socios activos. No estés tan duro, Román, vení. Gracias, gracias. Bien. Todos los socios activos del club, su nombre con número de soya se encuentra acá. La señora Janina Andrusi va a sacar el primer ganador, que va a ganar dos vinos. Qué van, no es el ganador, qué va a ganar. Qué actitud, ¿eh? Un poquito de actitud. Y lo va a leer el señor Mariano White. Va a contestar a Sofovich, ¿eh? Ah, te viste. Vos salta, ¿viste? Déjenla hablar, Román, con la cámara dos. Vos salta, ¿viste? Ana María Ferreño. Vamos, Léves. Está para atrás, a Bussano. Segundo ganador, dos vinos para la mamá de Ignacio Suciano. Su representante no hace caldo, se lo va a llevar. El segundo ganador es Marcela Amor para mí, pero no es Amor. ¿Ganador? ¿Cómo ganador? No. El segundo ganador va a ser... ¿Va a leer Pablo Rey? ¿Va a leer Pablo Rey? Pablo está durmiendo. Puta, tranquila. ¿No sabe leer, boludo? Hernán Delicantino. Va de vuelta, señores. Va de vuelta. ¿Va de vuelta? Ganó un jugador 12 caldos y no puede ganar un jugador 12 caldos. La lista que se recortó. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡La concha, tío! ¡Decíle a Luis Chico que está todo bien! ¡Decíle que está todo bien! ¡Voy a ver, señores! Me cogiste con la fija muerta ¡Ay, niño! ¡Qué tacto, madre! ¡Qué tacto! ¡A putear así al sótano! Adriana Céspedes Adriana Céspedes Adriana Céspedes Ganó el segundo par de vinos Quiero hacer una aclaración seria Quiero hacer una aclaración Antes había ganado el señor Lelicarpini Que es jugador del club, del equipo Y no están incluidos en el sorteo los jugadores Solamente los hechos activos no jugadores Y el tercer ganador Lo va a sacar Janina de vuelta Lo va a leer el señor Gonzalo Román En voz alta va a leer el señor Gonzalo Román Pero guarda la cámara Ha ganado el señor Moris Gustavo Jorge ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡AHHHH! ¿A ...qué golpe! ¿Ai esta? Gustavo Moris Bien, ahora vamos a despedirnos como siempre diciendo que el próximo sorteo será el correspondiente al mes de noviembre Y habrá en el mes de diciembre una sorpresa para todos los socios en vez de hacer un sorteo No va a haber sorteo, va a haber para todos los socios en vez de hacer un sorteo Muchas gracias, hasta luego Un aplauso, un aplauso, un aplauso Muestrense felices A mí me cogieron con la pija fuerte, hijo de puta